Música Yo diría que son los artistas contemporáneos más importantes, no solo un artista destacado del arte español, sino que su obra trasciende. Trasciende porque en vida tuvo un prestigio, fue muy reconocido en muchos países, y ese prestigio obviamente se mantiene. Música Aquí se pueden observar, como te decía, una selección de algunas de sus obras más destacadas. Por una parte tenemos pinturas al óleo, tenemos dibujos, tenemos grabados al agua fuerte, ilustraciones de libros, tenemos también esculturas, diseños y carteles para algunas de las películas de Buñuel. También tenemos ex libris y tenemos un vídeo que también recoge el testimonio del artista y de algunos especialistas sobre su obra. El proyecto este se inicia en Valencia, se inicia en Valencia porque realmente allí hubo un interés importante por hacer una retrospectiva dedicada a José Hernández. En Valencia, en uno de los edificios, estaba la parte inicial de su obra, fundamentalmente en los años 70, y aquí lo que vemos es todo el resto de su trayectoria, es decir, casi 30 años de creación, desde los años 80 hasta el inicio del siglo, hasta el 2012, que es el año con la pieza que cierra la exposición, y donde se muestra una variada selección, muy diversa de todas las múltiples facetas de José Hernández. El teatro realmente fue uno de los campos en los que él más colaboró. Quizá en algunos momentos yo creo que estuvo más vinculado con el mundo del teatro que incluso con sus propias creaciones. Hay un libro editado que recoge todo esto y realmente ha colaborado con los dramaturgos y los escenógrafos más destacados del ámbito español. Cuando hablamos de José Hernández, hay que decir que es un artista difícil de clasificar. Él siempre fue a contracorriente en su momento y quizá está más vinculado con tendencias artísticas de otros países, de Europa, por ejemplo, de Austria, de Suiza o de Francia. Es muy particular porque crea un mundo muy personal. Es su visión, es su reflexión, sus observaciones de la naturaleza y de la vida pasados a través del filtro de su carácter creativo. Y lo destacable es que en todas las obras que vemos aquí y a lo largo de su trayectoria artística, la mano y el sello, la marca del artista se aprecia siempre. Siempre se ve que es José Hernández el creador que está detrás de esa obra. Es una situación evidentemente agradable. La obra no es ninguna sorpresa, por supuesto, pero me alegro mucho verlo en la Academia, en Madrid, que es la Academia que le ha querido mucho, y él a la Academia. Y decir que yo me emociono mucho siempre que veo su obra expuesta. Así que espero que a todo el mundo le guste como a mí. Gracias. Gracias. Gracias.